Prueba, arranca los competidores de la tercera competencia en Santa Anita Bar, la partida es un poco mala para Atenciones, se queda en el último puesto, salta rápidamente por fuera Belmondville a tomar la punta, ataca 34 Cope, se acomoda en el segundo, en el tercero Big Fling, en el cuarto aparece Peace Tour, luego trata de hacerlo el caballo de Keyes Unity, mientras que el número uno, Atenciones, se ha quedado en la última colocación, corre a unos 12 cuerpos del primer lugar, se escapa en la punta Belmondville en 22-12, el primer cuarto de milla, saca ventaja de 8 de 9 cuerpos sobre el favorito 34 Cope, que está en el segundo tranquilo allí, en el tercero intenta movilizarse Big Fling, en el cuarto está el ejemplar de Peace Tour, luego trata de acercarse por la parte interna, el caballo de Keyes Unity, mientras que Atenciones, sigue en el último lugar, ahora pasa el penúltimo y deja el 7 en el último puesto, se defiende Belmondville en la punta, trae ventaja de 7 cuerpos en 46-1, el parcial para la media milla, en el segundo 34 Cope, en el tercero intenta meterse en la pelea del torrillo Big Fling, en el cuarto por la baranda, el caballo de Keyes Unity, en el quinto Atenciones, y se ha quedado ahora el 3-Piece Tour en la última colocación, allá va a buscarlo, 34 Cope, al caballo Belmondville, se le coloca dos cuerpos, en el tercero mejora Big Fling, en el cuarto por la baranda, trata de agarrar un rush, el caballo de Keyes Unity, pegadito a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para la tercera competencia de la tarde, Belmondville está adelante, presiona el 2, ataca Big Fling, de Keyes Unity está en el cuarto, se defiende en la punta, el 6, ataca el 4, Big Fling por fuera, Big Fling contra el 6, que se defiende, dominando la competencia Belmondville, insiste el 4, Big Fling con Alzagur, lo pasó de viaje, ganó el 4, Big Fling. En el segundo Belmondville, tercero de Keyes Unity, cuartos para 34 Cope.